Hola muchachos, ¿cómo están? Por fin, vamos a transferir nuestra impresión DTF que ya horneamos a una camiseta de color oscuro usando esta plancha Craft Express que les mostré en un video anterior. 160 grados centígrados por 20 segundos nada más. Yo coloco un papel craft encima para separarlo de la plancha para que no tenga contacto dentro de la plancha. A modo de protección, se retira totalmente en frío, eso tiene que estar frío, cero calor. Ventilen bien esa camiseta antes de retirar el film y vamos a ver cómo queda. Muy bien muchachos, aquí está. Recuerden que esto va de esta manera porque el adhesivo está allá abajo. Imprimimos en modo espejo para cubrirnos. Tiene que darle el dibujo hacia delante, los colores que ustedes lo puedan ver. O la parte blanca, la parte blanca es la que se va a adherir, ¿ok? y Y El ahora vamos a enfriar eso y bueno vamos a ver como quedó esto ya está bastante frío cero calor por ninguna parte y con cuidadito empezamos a jalar desde una esquina wow wow aquí lo tienen muchachos la impresión DTF totalmente full color no crean que se ve opaco se ve opaco con el video pero los colores aquí son distintos a lo que se ven en el video de verdad que si el video se ven los colores bastante vivo pero esto se ve como si fuera muy opaco no no está bastante bastante oscuro excelente deben haber notado unos punticos blancos que es como un exceso del polvo poliamida cuando uno lo saca de la plancha el que queda en el papel que no se adhirió a la tinta entonces quedan como unos punticos blancos nada se humedece se vuelve a planchar por unos 5 segundos y se evapora y queda listo no queda marca de nada no queda rastro de nada ahí está muchachos espero les haya gustado todo este video de DTF vamos a hacer otras pruebitas vamos a seguir poniéndolos por aquí vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir